hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí otra vez con el señor ángelo rico yo soy adriana costa soy emprendedora colombiana y bueno hoy vamos a hablar de un tema que es el siguiente la finca raíz bueno ángelo cuéntanos un poco sobre cómo ves tú todo este panorama no mira el tema inmobiliario es simplemente un vehículo económico como tantos otros es una cosa más o una pata más para colocarle a la mesa mi negocio son las inversiones en bolsa es donde yo construido capital qué pasa con el tema inmobiliario gente no inmobiliario cuando tú empiezas a construir patrimonio inmobiliario esto le da cierta cierta estabilidad a los ingresos que tú tienes sobre tus activos es decir no compras un departamento y es para enriquecerte en dos años eso sí podría pasar con acciones tú compras un apartamento es para proteger tu capital primero de la inflación y obtener un plus de valorización pero a menos que estemos en la bolsa inmobiliaria no vas a ganar grandes cantidades de dinero pero es una cosa que está allí y que puede ser muy interesante en términos de generar ingresos pasivos y bueno y uno como hace por ejemplo una persona que esté interesada en este este tema que no sepa nada o que tenga muy poco conocimiento cómo puede empezar a aprender para no embarrar para mirar hay algunas cosas que yo he aprendido por experiencia propia la primera es que hay tres claves en la inversión en el tema inmobiliario la primera de su ubicación la segunda de su ubicación y la tercera su ubicación es decir lo principal en ese negocio es la ubicación que podrías a ver comprar una casa a muy buen precio pero si está en la ubicación pésima en un barrio pésimo con vecinos pésimos y con detalles que no gustan y no vas a hacer mucho dinero con ello la clave de todo es la ubicación porque la ubicación es lo que hace que un activo sea líquido qué quiere decir esto que tú no puedas vender fácilmente en cualquier momento entonces eso es muy importante la facilidad para vender y eso depende de la ubicación y un segundo punto que he aprendido con los años y es que mira lo ideal el mundo ideal el objetivo principal es que como mínimo el primer activo inmobiliario se compre de contado es decir que nosotros ahorremos que nos compremos un hito así sea chirripiringuitico pero que nos compremos un hito sin deuda vale pero no para nosotros para alquilar pues compremos algo de contado para alquilar tiene que haber de contado bueno que lo compraste a crédito pero para alquilar y la idea es que entre tú y el alquiler prepaguen el crédito hipotecario ahora no sugiero comprarse el segundo departamento o el segundo activo sin antes haber pagado el primero primero tienes que haber pagado el primero para meterte en el segundo cuando pagues el primero te puedes apalancar para comprar el segundo y las cosas irán muy sólidas porque al final yo puedo decir bueno compré con buena ubicación pero resulta que por alguna razón de la vida ese barrio comenzó a tener un a entrar en decadencia se empezó a hacer lo comenzaron a frecuentar los marihuaneros los bazookeros los ladrones los pandilleros por algún motivo eso se deterioró y resulta que lo que antes era una buena ubicación ahora es una pésima ubicación si ese es mi único activo estoy mal porque es el único como lo voy a vender si cuando vayan a verlo van a ver los marihuaneros los bazookeros los ladrones los pandilleros van a ver todo eso que lo voy a tener que vender a pérdidas yo lo que tengo que hacer es construir lo que tengo que hacer es coleccionar activos con esa es la palabra clave coleccionar entonces compro el primero así sea crédito lo prepago lo antes posible y cuando ya sea mío lo del banco compro el segundo y fíjate que ahora tengo el alquiler del primero y ahora tengo el alquiler del segundo más mis ingresos con esos tres ingresos juntos prepago el segundo rápidamente prepago el segundo cuando tenga ese segundo pagado voy por el tercero y así sucesivamente esa es una forma fantástica de construir patrimonio inmobiliario de que tú comienzas a coleccionar activos que generan ingresos pasivos ahora si hay un golpe de suerte y ocurre una burbuja inmobiliaria o hay un boom en el sector inmobiliario pues seguramente aparte de los alquileres tú podrás obtener valorización por todo esto pero es es una muy buena forma para construir capital para tener una mayor solidez en el patrimonio y me parece que es fantástico para mí ha sido una buena experiencia bueno mire hay personas que dicen que las deudas que son buenas o malas me parece a mí pues que esto es una deuda bueno si te vas si te vas a meter a crédito o te vas a endeudar para comprarlo esta sí esta sería una deuda bueno según tu opinión si es una deuda buena porque estás comprando un activo productivo ahora hay una cosa y esto por ejemplo lo recomienda Kiyosaki dice antes de comprarte algo primero tienes que mirar 50 por ejemplo donde yo vivo yo antes de comprar algo miro 50 que te permite ver 50 cosas que tú te das cuenta cuáles son los mejores sectores que tú te das cuenta cuáles son las mejores esquinas que tú te das cuenta cuáles son los peores sectores que tú te das cuenta cuáles son las zonas que tienen las mejores relaciones calidad ubicación como aprendió uno eso caminando la calle es por eso es que me parece tan valioso el consejo de Kiyosaki cuando dice que antes de comprarte uno mira 50 para que para que tengas criterio entonces mirar 50 cosas te da dos cosas que son muy buenas la primera es que construyes criterio porque conoces la zona la segunda es que comienzas a comprender de qué se trata ese negocio cuáles son los impuestos que implica cómo se negocia con cuáles son los agentes que intervienen como uno puede investigar el historial o la matrícula de inmobiliaria de ese activo si tiene deuda si tiene hipotecas que dependan de él si ha sido embargado si ha sido expropiado bueno 10 mil historias que pueden haber con una casa con un apartamento con un parking o con lo que sea entonces lo principal es mirar muchos antes de comprar algo y eso también nos da una tercera cosa que es favorable y es que nosotros miramos 50 cosas y nos da tiempo para tomar distancia y tomar una mejor decisión de compra es decir tú entre más esperas para comprar mejor decisión tomas para comprar lo contrario es cuando tú lo primero que ves te gusta y lo compras eso es impulsivo eso es emocional allí no hay criterios técnicos ni hay criterios basados en la experiencia que tengan algún fundamento que te hagan hacer relaciones calidad de su ubicación precio no te permitió tomar distancia para tomar una mejor decisión de compra entonces yo creo que esos serían los consejos que yo le daría a alguien que quiera comenzar en ese negocio de la construcción de activos inmobiliarios además que si los además que si investigamos seguramente en el país donde vivimos tenemos exoneraciones fiscales por la compra de activos inmobiliarios es diferente es diferente de país a país pero es algo que hay que investigar pero si la fiscalía nos favorece pues es algo a favor que tenemos allí para intentar hacerlo es algo que se puede hacer yo creo que entonces se puede rescatar mucho acá que verlo como una inversión si a largo plazo a largo plazo mirar muchas muchos lugares muchos sectores elegirlo bien no esperar a que te va a dar enseguida y si estar como que a entender el negocio porque si tú yo pienso que no sólo en este negocio sino en cualquier otro así tú no entiendes cómo funciona primero es como entenderlo y como te decías tú probar con un lugar pequeño o lo que saben meterte en el negocio y entenderlo para ya luego ponerlo muchísimo mejor y expandir mira yo te digo una cosa para terminar la riqueza es liquidez yo me acuerdo con un cliente en bolsa él se quebró se arruinó cerca de cali en un pueblo que se llama jamundí y él llegó y me dijo ángelo ven yo te te muestro algo entonces fuimos a una zona que era como una zona ya a las afueras de la ciudad que era muy verde era campo era un descampado y él me dijo ángelo hasta donde se alcanza la vista es mío y era como un valle y unas montañas todo esto es mío y entonces yo le dije javier y eso cuánto vale y él me dijo esto vale 17 millones de dólares y entonces entonces qué pasa entonces me dijo es que esto es imposible de venderse la riqueza es liquidez la riqueza es la capacidad que tú tienes de hacer líquido lo que tienes él es rico en el papel pero él no tenía ni para comer en ese momento se le estaba pasando una situación muy difícil y líquido totalmente no tenía dinero para nada para facturas nada ni para el colegio de los hijos nada y tenía ahí un terreno que vale 17 millones de dólares en el papel en el catastro de la riqueza es liquidez por eso en el tema inmobiliario lo más importante es la ubicación la ubicación es liquidez informarse mucho antes de tomar decisiones informarse mucho yo creo que no puede aprender mucho de los agentes inmobiliarios es uno de tanto ver de tanto ver no dice tú que me aconseja tú qué opinión tienes según tu experiencia tus opinas entonces claro como ellos han visto miles de casas miles de apartamentos ellos estaban soltando ticsitos pepitas de oro diciendo no en este caso no en este caso yo haría eso en este caso esto en este caso cuidado con esto etcétera y yo por ejemplo de los agentes inmobiliarios yo yo les voy sacando cosas sin que ellos se den cuenta porque si ellos se dan cuenta que yo les estoy sacando información pues ellos me van a empezar a sacar a sacar a mí entonces yo de manera muy sutil les voy a sacar información y cuáles son las mejores zonas o aquí qué hago aquí qué conviene o miro esto donde lo reviso donde miro el historial donde miro si tiene tal entonces eso es muy importante apoyarse de los agentes inmobiliarios bueno ángelo yo creo que hemos llegado al final de este vídeo súper importante para las personas que estén pensando en invertir o entrar en este tipo de negocios bueno ángelo muchas gracias y bueno nos vemos en otro próximo vídeo que haya sido de mucho valor para ustedes chao hasta la próxima